Hola, hola, muy buenos días o muy buenas tardes mi gente hermosa, aquí tengo una receta más para su cocina, cocinando a mi estilo. Hoy vamos a preparar unas ricas calabacitas con crema, como pueden ver aquí tengo mis ingredientes. Aquí tenemos crema ácida de la crema que ustedes quieran utilizar, de la crema que sea de su agrado. También tenemos sal normal, tenemos mantequillas, yo por aquí tengo tres calabacitas grandes, dos tomates, un cuarto de cebolla morada y un tercio de cebolla blanca. También por aquí tenemos una tacita de queso, del queso para gratinar, del que ustedes quieran utilizar. También tenemos una lata de elote amarillo, también tenemos dos barritas de queso amarillo, un cuadrito de consomé de pollo, pimienta, dos ajos y cinco chilitos de árbol. Ahora sí, vamos a comenzar a hacer nuestra receta. Como primer paso vamos a poner un sartén en la lumbre. Aquí como pueden ver ya tengo mi sartén, le voy a echar lo que viene siendo una cucharadita de té de aceite, de aceite del que tú utilices o manteca. Después le vamos a agregar una cucharadita de mantequilla y vamos a dejar que se derrita. Yo mi fuego lo tengo en fuego lo más bajito que pueda para ir a picar mi ajo. Vamos a dejar aquí que se derrita nuestra mantequilla. Aquí tenemos nuestros ajos, vamos a picarlos. Aquí tenemos nuestros ajos ya picaditos, vamos a picar lo que viene siendo la cebolla también en cuadritos. Aquí ya tenemos nuestras cebollas picaditas, vamos a picar también nuestros tomates. Si tú no tienes cebolla morada no pasa nada, tú utiliza la que tú tengas en casa. Ahora sí, ya que tenemos todo aquí picadito vamos a ver nuestra mantequilla. Ya nuestra mantequilla ya se derritió, vamos a poner lo que viene siendo el ajo. Vamos a menear. Después de que ya pasaron tres minutitos que pusimos nuestro ajo, vamos a poner nuestra cebolla y vamos a dejar unos cuatro minutitos a que se sofríe nuestra cebolla para aventarle lo que viene siendo el tomate. Mientras mi cebollita se sofríe por allá, vamos a picar nuestras calabacitas en cuadritos o como ustedes las quieran picar. Aquí ya tenemos nuestras calabacitas picadas. Aquí ya pasaron cuatro minutitos, vamos a ponerle lo que viene siendo el tomate y meneamos y lo vamos a dejar tres minutitos. Después de que ya pasaron cuatro minutitos o tres, le vamos a agregar los chiles de árbol, vamos a mover. Si tú quieres tus calabacitas un poco picocitas los puedes picar, yo nada más quiero que les dé ese saborcito, por eso se los voy a poner así. Después de aquí vamos a ponerle lo que viene siendo nuestras calabacitas. Vamos a agregar nuestras calabacitas y vamos a menear. Pero antes de menear vamos a ponerle el cuadrito de consomé de pollo para que se junten todos estos ricos sabores y también lo que viene siendo una cucharadita y media de té de pimienta. Ahora sí vamos a revolver. Vamos a dejar que nuestra calabaza aproximadamente se quise aquí unos ocho minutitos para ponerle el elote y ahorita les digo lo que sigue. Aquí como pueden ver ya pasaron seis minutitos, como pueden ver el tomate ya soltó su jugo. Es tiempo de ponerle lo que viene siendo nuestro elote. Vamos a revolver. Vamos a dejarlas aproximadamente aquí unos tres minutitos para ponerle el queso. Ahora sí, aquí ya pasaron cuatro minutos, vamos a ponerle lo que viene siendo el queso. Le vamos a poner dos barritas de queso amarillo. Y también le vamos a poner media tacita de queso para gratinar. Vamos a revolver. Después le vamos a poner dos cucharadas grandes de crema. Cucharadas con las que tú cocinas. Vamos a ponerle otro poquito. Dos cucharaditas y media. Después vamos a revolver. Estas calabacitas están muy ricas y sobre todo están muy rápido. Y te sacan de un apuro para hacer de comer. Pero en realidad están muy buenas. Hazlas, no te vas a arrepentir. Y ya si tú las quieres un poquito más picocitas, pues ya aquí es al gusto de cada persona. Ahora sí, en este momento vas a probar de sal. Y si te hace falta un poquito más de sal, le puedes echar. Recuerda que aquí la sal es al gusto de cada persona. Ahora sí, vamos a dejarlas que hiervan aquí aproximadamente unos siete, ocho minutitos. Y ya estarán listas nuestras calabacitas. Aquí, como pueden ver, mis calabacitas ya está. Ya pasaron ocho minutitos. Ahora sí, es tiempo de apagarlas. Y tú las puedes acompañar con un arroz blanco, con lo que tú quieras. Aquí tienes una receta más para tu cocina, cocinando a mi estilo. Unas ricas calabacitas con crema que están muy ricas. No te vas a arrepentir. Hazlas. Para todas aquellas personitas que no les gusta la carne, pero que quieren comer algo más. Aquí están estas ricas calabacitas a mi estilo. Nos vemos hasta la próxima receta y muchas gracias por todo. Nos vemos en la próxima receta.